Milagro Eucarístico de Etén, Perú 1649 Presentado por Peregrina María, Agencia de Peregrinaciones El Milagro Eucarístico de Etén sucedió en 1649 en la ciudad peruana de Puerto Etén. En la hostia que había sido expuesta para la adoración pública, apareció el niño Jesús y tres corazones de color blanco que resplandecían y estaban unidos entre sí. Conferencias del Dr. Ricardo Castañón sobre Milagros Eucarísticos en Agosto de 2023 Más información www.radiomariasp.org Cada año la fiesta en su honor se comienza a celebrar el 12 de julio con el traslado de la imagen del niño del milagro de su santuario al templo de la ciudad de Etén. Las fiestas se concluyen el 24 de julio Presentado por Peregrina María, Agencia de Peregrinaciones